Encontramos con Javier y Guillermo en un stand que dice Cambio Rural, Innovación e Inversión. Realmente dos innovadores. ¿Por qué no nos contás lo que has inventado? Sí, es una moto cultivadora. Es para evitar el uso del caballo, que ya se ha perdido un poco. Y es para enseñarle a la gente que por ahí con poca plata se puede lograr algo y no tener una gran maquinaria de 100.000 pesos. O sea que con 5.000 pesos que puede llegar a salir esto puede facilitar mucho el trabajo. ¿Cómo funciona esto? En realidad es un motor de 110, una moto común. La rueda es la que tracciona. Es una rejita que cultiva, que mueve la tierra, corta el yuyo. El yuyo y le va surqueando para después regar y queda listo, terminado. ¿Por qué se te ocurrió? Bueno, yo tenía una, primero se usaba caballo y caballo pisa, hay que cuidar el caballo todo el año. Después tenía una que la pechaba, me cansé de pechar. Y bueno, se me ocurrió esto y para no pechar más y trabajar más rápido, más fácil, se me ocurrió esto. ¿Y acá hay otra? Sí, es una sembradora. Es para sembrar lechuga, todo lo que es semilla chiquita, cebolla, perejil. Y en realidad por ahí hay que ir agachado porque es una semilla que se vuela fácil. Y de esa manera uno va caminando, pechándola y no tiene que estar agachado. Lo hace más rápido. Una sola persona hace 20, 30 surcos en 2, 3 horas. Es más rápido el trabajo. Evita más gasto de personas, de jornales que la verdura. Por ahí el precio es más económico. Va bajando los costos con esas cosas. ¿Qué es esto todo, Invento? No, me parece una genialidad. Lo que pasa es que, como él dijo, te ayuda mucho al tema laboral. O sea, yo lo he visto él que trabaja con el mismo aparato pero empujándolos con el cuerpo. Entonces no es lo mismo tener un aparato que con muy poca nafta te rinda una buena cantidad de horas de trabajo, más que te ayuda a físicamente soportar esa hora de trabajo. Porque también es importante que uno, como trabajador, no termine estresado o destrozado al final de la hora laboral. Pero está muy bueno porque en un principio él diseñó que la rueda va adelante y el motor va al medio. Entonces, ¿qué provocaba? Que la rueda quedaba como patinando. Imagínate, eso es para un surco. Entonces, ¿cómo rediseñó todo? Voló todo, volvió a soldar, diseñó todo lo que es la par de la palanca, que es de cambio, ¿no es cierto? Y puso la rueda al medio y el motor adelante. Eso que provocó que hiciera un poco de peso de adelante para que la rueda no le patinara. O sea que no es que él llegó y dijo, ah, esto se hace así. Sino que él también en su mente fue rediseñando para mejorar el producto final que sería esto que ahora funciona. Estéticamente no es lo mejor, pero realmente es funcional. Sí, en realidad está bien. No es como una cultivadora, una motocultivadora comprada que tienes... Pero es demostrar que se puede hacer algo con poca plata y que cualquier productor es accesible. No es que... ¿Qué idea tenés de continuar con esto? ¿El INTA en qué te puede ayudar o en qué te está ayudando? Bueno, en realidad yo estoy en los cambios rurales, soy promotor asesor de unos productores. Y la idea esta es que con los talleres del INTA ir mejorándola porque se le puede poner... Se le puede adaptar a una sembradora. Entonces, esta máquina pasándola de una sola vez puede sembrar, hacer todo... Un trabajo que se tiene que pasar dos o tres veces, con esto tratar de una sola vez. Y adaptándole más cosas para cultivar tomate, para... Por ahí gente que no tiene trastorno se puede... Para surquear. El tema de la cebolla también, ¿no? El tema de la cebolla, bueno, como él dijo. Tenés la cebolla, la lechuga... Bueno, mucho depende también cuál sea tu producción. Pero es muy práctica a la hora de un poquito menos esfuerzo, más rápido se hace el trabajo. Y obviamente que rendís más vos como persona, como trabajador. Nosotros igualmente somos de Cambio Rural 2, somos promotores asesores. Y bueno, estamos en esta feria muy linda, que es la primer festiferia que se ha hecho en San Rafael. Para, bueno, demostrar que también los productores pueden vender a la gente directamente del campo. ¿Cierto? Productos frescos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.